Estamos de regreso, Saúl Ramón. Les quisiera proponer como el siguiente tema, lo que ocurrió la semana pasada. Se conoció por fin la resolución del amparo solicitado por Lucero Salcedo y a través de los abogados de la Clínica de Interés Público del SIDE. Y fue en el sentido positivo, pero además la sentencia, y aquí Ramón que ya la estudió y que le entiende bien a los términos jurídicos, parece que marca un hito en el sentido de ser la primera sentencia de amparo favorable en un sistema de oralidad penal. Pero además también por haber tomado en cuenta y reprochárselo de paso al sistema judicial de Guanajuato todos los protocolos derivados de los tratados internacionales firmados por México en temas de equidad de género. No sé si tuviste tu oportunidad, Saúl, de echarle una ojeada a este documento. Sí, sin duda. Mira, yo ahí lo que veo importante, Ramón y Arnoldo, es que vaya, la primavera, digo, el verano mexicano, como le ha llamado la ministra Olga Sánchez Cordero a la reforma constitucional de 2011, lo que nos da es la oportunidad justamente de tener un nuevo paradigma constitucional que nos lleva precisamente a estas posibilidades de ejercicio de garantía de derechos, que en el caso de Lucero abre la perspectiva para que mucho más mujeres puedan tener acceso a la justicia. Lo que no podemos seguir permitiendo es que esta violencia que en un primer momento se da en un nivel del plano individual se convierta en una violencia institucional, que eso a mí me parece lo más grave dentro de todas las gravedades que hay en este caso y en miles de casos que ocurren todos los días en Guanajuato, es precisamente que una mujer que es violentada tiene que enfrentar después la violencia institucional, la violencia primero del Ministerio Público y luego la violencia que ejerce el Poder Judicial vía este tipo de sentencias. Yo creo que hoy lo que tenemos es afortunadamente un marco institucional jurídico que va a obligar a que este tipo de sentencias sean revisadas con mucho mayor cuidado y que se empiecen a aplicar lo que la Suprema Corte de Justicia ha definido en sus protocolos para juzgar con perspectiva de género. Olga Sánchez Cordero, que estuvo apenas en el programa México Social, nos decía que justamente este era el gran reto. ¿Cómo lograr que al momento de que los operadores del sistema judicial, ya sea en el ámbito de la procuración o de la impartición de justicia, cuando llegue un caso de este tipo, de inmediato eliminen lo que se ha hecho uso y costumbre del estereotipo de género y más bien lo sustituyan por esta otra versión de lo que se llama la perspectiva de género al momento de juzgar? Pero fíjate, Saúl, que yo me declaro preocupado ya con la sentencia, ya viéndola revisado detalladamente, porque, bueno, la sentencia salió hace una semana, justo en la mesa de la semana pasada la comentábamos, tuvimos oportunidad de comentarla, Arnoldo y yo, y yo no he visto ningún pronunciamiento oficial en torno de la misma. Recordarás que cuando inició el caso Lucero, cuando hubo la controversia en torno a la negativa de la juez de oralidad a reclasificar los delitos por los que estaba siendo juzgado el agresor de Lucero, el Poder Judicial afirmó que tenía protocolos para juzgar con condiciones de equidad, nunca los exhibió, a la fecha no lo ha hecho, ni siquiera se ha pronunciado por decir que hace suyos los de la Suprema Corte, que sería un gran avance si tomara los de la Corte, yo los he revisado y me parece un documento muy detallado, muy cuidado, muy preparado, pero que nadie ha dicho que los hace suyos ni que tenga los propios. Y esta parte a mí me preocupa porque si no, la gran enseñanza que puede dejar el caso Lucero puede quedar totalmente aislada y totalmente a la deriva. Ayer, déjame complementar esto, Saúl, Betty Manrique aquí en el programa y Mayra Enrique se mostraron muy escépticas. O sea, me decían ellas, bueno, no estamos viendo un cambio en la autoridad de Guanajuato, no están tomando el amparo y todo lo que hay detrás del amparo como una oportunidad para mejorar sus propios procedimientos. Lo están viendo como que les dieron un palo, como abogados en un litigio que dicen, bueno, pues perdimos esta, no estamos de acuerdo, pensamos que el juez actuó por presiones o por la opinión pública, etcétera, pero no lo están asumiendo como una oportunidad para cambiar las cosas allá adentro, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Exactamente, endereza el proceso, o sea, endereza el proceso que lleva Lucero, pero no endereza las grandes omisiones del gobierno en torno de esto. Y esta es la parte que a mí me preocupa porque se podría perder el parteaguas más importante que marca el caso Lucero, ¿no? Sin duda alguna. Y la otra parte que yo veo preocupante también es que me parece que el meollo del asunto es la falta de la cultura, de los derechos humanos en toda la cadena de la justicia, ni las policías, ni los ministerios públicos, ni el Poder Judicial han entrado todavía una dinámica de capacitación en serio, de sensibilización en serio, de asumir plenamente los dos grandes pilares, por ejemplo, que hay en este país, en este nuevo paradigma constitucional, que son los principios al debido, el derecho al debido proceso, el asunto de la garantía de la presunción de inocencia, que son los principios que no están ahí en el asunto de la Procuración y la impartición de justicia. Y por supuesto, yo vuelvo al tema de todo aquello que implica el artículo primero constitucional en la obligación de las autoridades, de todos los órdenes y niveles, de todos los poderes del Estado, de asumir con plenitud y a todos sus alcances y en la máxima, digamos, en el máximo beneficio de todas las personas que están involucradas en procesos judiciales de los tratados internacionales. México tiene firmados, hasta donde yo sé, 172 tratados internacionales, los cuales no han sido todavía asumidos plenamente por la autoridad, pero tampoco por el legislativo. Guanajuato está todavía en un enorme rezago de armonización, como se le llama en el ámbito jurídico, de armonización de nuestro marco jurídico, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito legal en materia de derechos humanos. No debemos olvidar que Guanajuato fue el único Estado del país para penas y vergüenza de todos los guanajuatenses. El Congreso de Guanajuato fue el único que rechazó la aprobación de la reforma constitucional al artículo primero. Eso es gravísimo y eso es lo que obviamente nos tiene atorados en este tipo de situaciones. Yo sí veo, mira, el caso Lucero terriblemente como un caso aislado, insistiría en ello. Grupos como Las Libres han seguido insistiendo en agresiones, en delitos sexuales a mujeres y tal pareciera que el caso Lucero reúne ciertas características. La agresión que sufre la víctima, la forma en la que se acompaña esto, la forma en la que se hace mediático, la participación del SIDE y bueno, la reacción ahora del juzgado de distrito. Sin embargo, este acompañamiento desgraciadamente no lo podemos tener en todos los casos y el SIDE no va a poder estar presentando amparos en todos estos casos y yo no veo que el asunto Lucero haya permeado ni en ministerios públicos ni en jueces al grado de decir, bueno, en el siguiente caso, que ojalá no ocurra pues, pero en el siguiente caso vamos a evitar que cometer los mismos errores que cometimos en el asunto Lucero. Al contrario, coincido con la posición de Arnoldo en que lo están viendo como un asunto aislado en el que perdieron y le están dando vuelta a la página y eso me parece de veras, insistiría en ello, muy preocupante. Mira, yo sí creo que algo va a ocurrir, sí van a tener más cuidado, ya fueron exhibidos públicamente, tropezar con la misma piedra otra vez sería terriblemente costoso. Es un poco lo que pasó en el asunto de los matrimonios de personas del mismo sexo, que ya autorizaron, ya autorizaron, bueno, ya efectuaron el primer matrimonio de personas del mismo sexo en León, también producto de un amparo. Yo creo que la autoridad de Guanajuato, aunque sea regañadientes, aunque sea forzada, ausente de convicciones, está tratando de evitar ese escarnio público por temas ideológicos, ¿no? Sí es complicado definitivamente, ¿no? Pero bueno, lo que ocurrió en el caso Lucero va a tener un efecto. Tengo esa confianza. Ojalá, ojalá que sí, porque mira, aquí yo creo que ocurre un poco lo que decía Miguel Carbonell, un gran constitucionalista mexicano, que tuvimos ahí en el estudio México Social también hace unas cuantas semanas. Él nos decía, desafortunadamente para el país, esto de los derechos humanos va a tener que ser a golpes de amparo, porque ni las autoridades judiciales, ni la Procuración de Justicia, ya no digamos, insisto, las policías, están dispuestas a modificar, ya no digamos, patrones de actuación, esquemas mentales con los cuales actúan tanto quienes son las autoridades responsables, digamos, mandos superiores, como a ras de piso, como son los agentes investigadores, las policías preventivas y finalmente hasta las y los agentes de tránsito. Mira, y déjame insistir en esto, el ejemplo de Lucero, el ejemplo de una organización no gubernamental como las libres, que además se ha situado en un contexto nacional e internacional como una organización seria. La actuación del SIDE, que trabaja con sus alumnos y que además lo retroalimentan mucho los éxitos que ha obtenido, vienen caminando en un sentido. Yo te diría, en este país estamos tan desamparados en materia de derechos que hasta los políticos no pueden hacer nada contra el moche y contra la corrupción, se declaran incompetentes. El alcalde de Celaya, que yo estoy seguro que es el último hombre que querría haberse visto envuelto en estos problemas, dice, ¿qué quieren que haga? Bueno, pues con mucho más sentido ciudadanos aislados y la sociedad en general, pero este logro va a empoderar a más gente. Bueno, ojalá que sí, y yo a quienes no veo empoderados en ello, y es mi reflexión en el artículo que publicó hoy Arnold Luis Saúl, es a las comisiones o procuradurías de los derechos humanos que serían quienes podrían acompañar estos casos y garantizar la tutela. Hace mucho tiempo que las comisiones de derechos humanos son burócratas bien pagados al servicio del Estado. Definitivamente. No sé qué piensas tú, Saúl. No, sí, sin duda, mira, y el otro gran problema que tenemos además es el abandono de esto que hace muy bien el SIDE, que es lo que se llama el litijo estratégico. Si algo había caracterizado a las comisiones de derechos humanos en todo el país y en el sistema interamericano de derechos humanos, era que eran las puntas de lanza en el litigio estratégico, es decir, asumir y tomar casos emblemáticos, llevarlos a las últimas consecuencias jurídicas, acompañar a la población, muy en la lógica de empoderar y también de ejercer una presión pública mediática muy fuerte, digamos, desde una posición ética de solvencia respecto de la corrupción, de la, digamos, del cohecho, el abuso de autoridad, la impunidad que caracteriza a las autoridades mexicanas. Eso se abandonó desde hace aproximadamente 10 años. Lamentablemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvo dirigida durante un periodo muy largo y por gente de mentalidad muy conservadora, ¿no? Acuérdense del caso este donde Soberanes encabezó una controversia constitucional cuando en el Distrito Federal se decidió avanzar vía la legislación hacia la despenalización del aborto, que era una de las demandas históricas para la garantía de los derechos de las mujeres en el país. En otras ocasiones la Comisión Nacional fue omisa también cuando vino la disputa y la discusión en torno a los demonios y uniones de personas del mismo sexo y más aún en el tema de las adopciones. Es decir, cuando se habla de derechos y de aquellos que causan más polémica, las comisiones de derechos humanos guardan silencio olvidando que los derechos humanos no son un asunto ni de mayoría ni de consenso. Se trata de una serie de postulados y principios universales que están ahí en tratados internacionales. Yo insisto, tenemos firmados 172 y hoy garantizados y reconocidos por la Constitución. Bueno, y se trata de una batalla larga. A mí me explicaron los abogados del SIDE que si la defensa de Miguel Ángel Jaso, el agresor de Lucero, apela, el debate puede escalar al pleno de la Corte y convertirse en algo emblemático. Que sería muy interesante. Yo creo que se va avanzando. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Lucero. Lucero fue empoderada por algo. ¿Quién dice que no fue? Porque leyó algo de las luchas que muchas mujeres han dado a lo largo de mucho tiempo que veíamos como infructuosas y que están resultando en algunas cosas. El mismo caso de Lucero va a empoderar a otras. Esto no quiere decir que se solucionen mágicamente las cosas. Y menos en este país donde la corrupción está instalada en el seno de la Cámara de Diputados. Sí, definitivamente tenemos una autoridad muy reacia a cambiar. La sociedad se está empoderando con causas legítimas y el Estado o el gobierno se está desempoderando a causa de sus mismos problemas de corrupción. Sí, y bueno, como sociedad estamos superando a estos organismos de derechos humanos que están resultando ineficientes o insuficientes además para acompañar estas luchas. Creo que se está haciendo más como sociedad que como gobierno o como instancias protectoras de derechos humanos. Y la otra cuestión que bien apuntaba ya, Arnoldo, el papel de los medios de comunicación. Yo sí creo que en nuestro país también el asunto de ver a los medios como meros negocios de empresarios que los utilizan, lo voy a poner, decomillado, como sus brazos armados para defender intereses ante la opinión pública, pues debe comenzar a modificarse y rescatar este papel del periodismo como la conciencia crítica de la sociedad, como el espacio desde el cual se acompañan las causas que están vinculadas a la justicia, a la dignidad, a los derechos humanos y en ese sentido el trabajo de quienes nos dedicamos a la comunicación pública de manera profesional de no dejar pasar estos temas, de poner el énfasis siempre en las cuestiones que tienen que ver, insisto, con la defensa de los derechos, el empoderamiento de las mujeres y la garantía plena de todo lo que la Constitución nos reconoce, pues a todos y todas las mexicanas, ¿no? Vamos, Saúl, vamos a hacer otro corte y regresamos brevemente. El tema que sigue es el tema de los moches, por supuesto, ya enlazamos con él, ¿no? Déjenme volver. De acuerdo. Una breve pausa.